Amorogo de todas las tres regiones, estamos aquí desde Ropita, Cianca, para darle el agradecimiento a CERTV por haber transmitido el debate en Llano Ñuco. También a los jóvenes universitarios por haber organizado ese debate, gracias a ello se pudo ver y dar a conocer la propuesta de cada candidato. Así que le agradecemos a todos, voten por la casilla número 15 este 13 de febrero. Buenas tardes, para todos los públicos presentes que están aquí en el querido pueblo de Araguago, este homenaje se lo hacen al candidato casilla 15, ellos son del distrito de Munaz, corregimiento de Cerro Puerto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.